Sin un amor, la vida no se llama vida. Sin un amor, le falta fuerza al corazón. Sin un amor, el alma muere derrotada. Desesperaban el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor, no hay salvación. Desesperaban el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor, no hay salvación. No me dejes de querer, te pido. No te vayas a ganar mi olvido. Sin un amor, el alma muere derrotada. Desesperaban el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor, no hay salvación. Desesperaban el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor, no hay salvación.